La interpretación de Oscar Jaenada es tan buena que se ha convertido en uno de los actores más odiados por interpretar a Luisito Rey en la serie de Luis Miguel. Foto tomada de web Oscar Jaenada es el actor que interpreta al padre de Luis. Miguel en su serie biográfica, el trabajo de Jaenada es tan bueno que le ha valido el odio del público, para los fans del cantante él es el peor villano, se dedicó a explotar a su hijo y a hacerle la vida imposible. De acuerdo con D10.mx, Jaenada es de origen español, nació el 4 de mayo en 1975 en Esplugues de Llobregat, Cataluña, el 4 de mayo cumplió 43 años de edad. Comenzó a descubrir su pasión por la actuación a una edad temprana y trabajó en varias obras de teatro hasta crear su propia compañía escénica llamada, L. Acento en Doy. A la par de su carrera en el escenario, Oscar consiguió un trabajo en una discoteca para mantenerse. A los 18 años dejó la casa de sus padres y se fue a Barcelona a probar suerte ante la cámara. Pronto su talento se dio a notar y llegó su primer papel en el cine en, aunque tú no lo sepas, poco después su carrera destacó al ser nominado al premio Goya por Mejor Actor Revelación gracias a la cinta de noviembre. Sin embargo, no sería hasta 2005 cuando Oscar Jaenada por fin se llevaría este premio, gracias a la película de Camarón, una cinta biográfica sobre el cantaor de flamenco Camarón de la Isla. A este éxito le siguió su participación en Días Azules y La Vida Abismal. A pesar de los éxitos que ha cosechado Jaenada, fue hasta 2014 que muchos mexicanos lo ubican, cuando se anunció que sería el quien interpretaría a Mario Moreno, Cantinflas, en la cinta sobre su vida, la noticia causó polémica. Aunque nadie dudaba de su talento, el hecho de que un español se pusiera en los zapatos de un ídolo mexicano no fue del agrado de todos. Las dudas se despejaron cuando en el segundo día de filmación el hijo de Cantinflas visitó el set y pidió ver una escena de la película. El hijo del cómico la probó, pero pidió que la volvieran a proyectar sin la voz doblada al español latino. Mario Moreno Ivanova se quedó impresionado cuando la producción lo corrigió y le dijo que esa era la voz original de Oscar, quien había logrado camuflar su acento catalán. La cinta de Cantinflas, tuvo críticas mezcladas pero todos concordaban en que Jaenada había hecho un papel más que digno en su homenaje al cómico. Por ello, hubo gran expectativa cuando se anunció que también daría vida a Luisito Rey, el padre de Luis Miguel, en la bioserie del cantante producida por Netflix y Telemundo. Luis Miguel La serie cuanta la vida del cantante, desde su infancia al éxito en la década de los 90 y gran parte de su trama se centra en la relación entre Luis Rey y Luis Miguel. Hasta el momento de la historia ha sido todo un éxito y gran parte de su popularidad se debe el excelente papel de Jaenada, quien nos ha hecho odr el manipulador padre del cantante. La serie cuanta la vida 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 del cantante. Gracias.